¡Por fin se acaba toda esta semana! Equipos y aficiones por igual no se han dado tregua y más les vale dejarse la piel en el campo. No sabemos quién ganará, pero sí que habrá espectáculo. Saludos a todos desde el estadio. Benito Villamarín está a punto de empezar el partidazo del día. Con vosotros Miguel Ángel Román y DJ Mario, encargados de narrar todo lo que pase en el fútbol. En el menú de hoy tenemos partido de la liga EA Sports. Vemos ahí al Real Betis que se medirá en Valencia. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Mario, espero que veamos un partidazo. La ha bajado muy bien, tiene opciones. Fundamental su papel en el partido de hoy, ¿no Mario? Es de esos jugadores que parece que llevan el balón atado a la bota. Un as del regate que siempre suele dejarnos algún destello que acaba en los highlights del partido. Envía el balón hacia la manda contraria. Marc Bartra. Juega Héctor Bellerín. Rodríguez. Esa es la actitud. Esa sí que lleva veneno. Eso va para adentro. No deja pasar la pelota. Bien defendido. Corta el pase. Mano para Héctor Bellerín. La pone buscando a alguien que lo remate. La ha recuperado en el último momento posible. Le han dejado muchísimo hueco en esa mano. ¡Avanza! ¡Tiene opciones! No ha conseguido romper el empate. Y va a ir a curar el marcador, pero no ha decidido nada bien. Así que seguimos 0-0. Aborta el ataque rival justo a tiempo. Puede recrearse si quiere en Valencia con el esférico por la bata. Luis Silva. Providencial con esa parada. Ese por delante. ¡Sí! ¡Es gol! Un remate muy fácil. Nos ponen de nuevo la acción del gol. Metieron un balón muy inteligente al espacio. Y la definición sorteada del portero ha sido talento puro. Son los jugadores más grandes. Son capaces de definir así. Tiene que espabilar ya el Betis y quiere darle la multa al marcador. Tiene que espabilar ya el Betis y quiere darle la multa al marcador. Una parada providencial. La afición estalla con este saque de esquina. Saben que aquí puede estar el gol del empate. Este córner tiene muy buena pinta. La defensa consigue alejar el peligro. Atención a la segunda jugada. Ha tenido que intervenir dos veces y en ambas ha estado impresionante. La primera parada. La primera era la difícil. También hay que decirlo. No hay tiempo para más. Nos vamos al descanso en el Villamarín. Está jugando tal y como se esperaba. Así que no hay mucho más que comentar. Está jugando bien y con pegada. En vano van ganando gracias a él. Si mantiene el ritmo va a seguir siendo un partido entretenido. Sale el Real Betis a la segunda mitad. A ver si consigue el gol del empate. Todo puede pasar. Y la portería. Y Lopara se queda con la pelota en ese disparo. Esa recuperación tan arriba puede acabar en algo. Para Héctor Bellerín. Acaba a seguir. A Josepérez. Interrumpe esa jugada que prometía. A Josepérez. La ha robado sin ningún esfuerzo. Recibe Diakaby. Va por el balón y recupera la posición. Ojo que tiene el espacio por delante. Parece clara. Buena estirada para detener ese balón. Che. Diego López. Esa sí que lleva veneno. ¿Cómo se ha defendido ahí? Y entra. Es gol. Londro más para su cuenta. Y ya van dos. No hay dudas de que ese balón al hueco ha sido determinante en este gol. Y el disparo ha sido espectacular. Que ida de hoy. Ha golpeado el balón como si le fuese la vida en ello. Y eso que podía tirar a Colongar. No me sorprendería que hubiese abollado la pelota. Recibe Luis Enrique. Aquí está Rodríguez. Y para el disparo. El juego está parado. Va a haber un cambio. ¡Vamos! 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 Saca el córner con fuerza. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Es faltando para empatar! Y volvemos a ver la jugada. El envío desde la esquina ha sido prácticamente perfecto. Y Borja Iglesias llega y desvine con un gran remate de cabeza. ¡Marco! ¡Vamos! ¡Vamos! Rearriban desde el centro con 2-1. ¡Es de luz! ¡Espera que parece que nadie para esta jugada! ¡Muy despeje de balón! Pérdida de balón por parte del Real Betis Le acabé Si define bien es gol Esa para Dales permite seguir soñando con el empate Y el pitido final certifica la derrota del Real Betis esta jornada Tres puntos que se escapan y decepción en el equipo verde y blanco Esto lo queda Miguel Ángel Cuando termina el partido tienes que pensar en lo que tienes que mejorar de cara al siguiente Claro, a reponerse Estoy desesperado por el partido que ha hecho este hombre Qué partidaje Se va el vestuario siendo una de las figuras de los suyos y del partido Con dos goles en su cuenta particular Y la satisfacción del trabajo bien hecho Buen partido chaval No, 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 no